En las intersecciones de Eusebio Ayala, choferes del Chaco, los conductores de una camioneta y un automóvil tuvieron este incidente. Los vehículos colisionaron frontalmente al intentar cruzar al mismo tiempo, pese a que el semáforo estaba en funcionamiento. Uno de los vehículos habría cruzado con la luz roja. El automóvil era conducido por un hombre que salió ileso, pero no corrió la misma suerte su acompañante. Una mujer de 26 años que se golpeó la cabeza contra el parabrisas y fue derivada al hospital del trauma. Lo mismo ocurrió con la conductora de la camioneta, quien también sufrió golpes, explicaron los bomberos voluntarios. Dos víctimas la fueron trasladadas al centro de hospital. ¿El estado del acompañante? Una de las acompañantes estaba en un corte de varios, pero estaba consciente y se ubicaba a tiempo y espacio. Y la otra señora que manejaba el otro vehículo estaba un poco choqueada y refería mucho dolor en la cintura y no sentía el miembro inferior también. ¿Tenía dolor de seguridad? Aparentemente no tenía cintura de seguridad. Uno de los dos vehículos pasó en semáforo rojo. La sede conoce cuál de los vehículos habrá pasado en semáforo. ¿Está en funcionamiento? Sí, está en funcionamiento el semáforo. Y ahora la información nos...